... Emilio Aragón, buenas noches. Buenas noches María. Emilio, hemos traído, bueno, la carta mejor que hemos encontrado. No, era la que tocaba, ¿eh? Era la que tocaba. Porque era la que tocaba. O sea, religiosamente hemos seguido el orden y te ha tocado, bueno, yo creo... Pero tiene algo que ver, ¿tengo algo que ver con la carta o no? Mira, yo siempre trato de buscar un paralelismo entre el personaje y la carta. Así que hoy está tirado, vamos, está muy fácil. Además me encanta el buen tiempo, uy, me encanta el buen tiempo, el mar, soy un loco del mar. A mí la montaña me gusta mucho, pero todo lo que sea mar, buen tiempo, pantalón corto, librito, playa, todo esto. Sumo de fruta. Eso, eso, eso. Caribe, ¿eh? De hecho, sabes que nací en La Habana, o sea que... Sí, sí, y además en plena revolución. En plena revolución, sí señora, en el 59. Claro. Por lo tanto, sí, tengo 30 años, ¿y qué pasa? No pasa nada, tengo 30 años. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy viviendo la depresión de los 30. La gente dice, no, hombre, ay, con 30 años, uy, la de cosas que había yo con 30 años. Yo estoy hecho un desastre, digo, 30 años, porque con 28, 29 años todavía te queda mucho... Estaba en los veintitantos y se dice veintitantos. Y todavía queda algún resquicio de locura y tal, pero ya con 30 años tengo que ser responsable, las niñas y tal, un desastre. Sí, 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 hijo, mira, corta las cartas, a ver cómo... Porque claro, empezar una década es importantísimo. Sí, hombre, por Dios. Así que, Emilio, ¿y tú qué haces tanto reír a la gente? ¿A ti quién te hace reír? A mí, uy, muchas cosas. A mí, yo me río con mucha facilidad. Yo, por lo menos, intento siempre tener la clavija del buen humor bien puesta y en on, no en off, en on, porque es la única manera de ir por la vida. Yo creo que la gente que va por ahí con cara de perro y eso lo hace mal, porque no es manera. Y sobre todo, yo creo que, hombre, cuando trabajo, cuando estoy trabajando y cuando voy a ver cosas relacionadas con el humor y tal, siempre lo miro un poco desde el punto de vista... Sí, técnico, diría. Sí, de formación profesional, ¿no? Pero en reuniones, así, entre amigos y tal, soy de los que me río con muchísimas facilidades. Se me hace reír muy fácilmente. Sí. Emilio, tú empezaste con tu familia durante muchos años, ¿no? Muchos, sí. Casi cinco años. Aquello fue una carrera. Empecé con mi padre y con mi tío y con mi primo en la época aquella del circo de televisión, que fue una época preciosa, y estuve casi cinco años con ellos hasta que dije, bueno, yo creo que ya he aprendido lo suficiente y quiero... Y quiero destacar por mí mismo. No, no destacar, sino que tenía ganas de hacer cosas por mí mismo. Entonces, de todas maneras, fue una cosa que yo ya se lo había planteado a ellos al principio. Lo que pasa es que al final, pues, les daba entre pena y rabia que me fuese porque ya otra vez habíamos formado un bloque muy bonito. Pero eran demasiadas las cosas que tenían en la cabeza y al final, pues, nada, empecé... Estuve un año sin hacer nada, que no me aceptaban nada, llamando a la puerta de todos los despachos en televisión y todo eso, hasta que al final, después de año, año y pico, me aceptaron ni en vivo ni en directo, que fue la primera serie que hice solo. Y desde entonces hasta acá, pues, un montón de cosas. ¿Y tú alguna vez has vivido en un circo? Sí, supongo que sí. No me digas. Es curioso, yo la... y me da pena, porque hubiese sido... era la guinda que faltaba para... Pero yo el circo lo pisé por primera vez, te voy a decir, a los 12 años o algo así. Y en plan espectador, vamos. Y en plan... sí, porque mi padre y mis tíos están haciendo televisión desde el 49 en Cuba. Desde el año 49, que se inauguró la televisión en Cuba, ellos lo que hicieron fue llevar un poco el circo a televisión. Ya te digo, en la época en la que al principio hasta mi tío en los primeros cinco programas o seis programas salía maquillado de blanco, como los clones. Y entonces, en aquellas televisiones en blanco y negro, aquello producía un halo tremendo. Y ellos fueron gradualmente cambiando. Hasta al final, has visto que mi tío salía, nada, pues, con un chaqué. Y mi padre prácticamente lo único que se ponía era la nariz aquella y al final ni siquiera peluca. Pero... y el circo, ya te digo, a los 12 años. Porque ellos la imagen de payaso, o sea, volvieron otra vez a la imagen de la nariz y todo eso, cuando regresaron aquí a España. Porque desde la época en Estados Unidos, que vivimos casi cinco años en Chicago, el norteamericano la imagen del payaso no la tiene muy clara. En Europa sí, pero allí no. Y entonces ellos trabajaban con frags y tío Fofón y mi padre solo se ponían el pelo un poquito así hacia adelante y hacían comedia, otro tipo de comedia, para adultos. O sea, no trabajaban para el niño, para el adulto. Y ya una vez que regresaron a España, ya cambiaron, volvieron otra vez a la imagen del payaso y crearon lo del circo y toda aquella... ¿Y no crees tú que se corre el peligro de que el payaso se acerque mucho al humorista? Es que la frontera entre el payaso y el humorista muchas veces nada más que es el maquillaje. Porque si tú te pones a ver cualquier cómico, desde la época de Chaplin hasta ahora, pasando por Allen, pasando por los que te dije Peter Sellers o los hermanos Marx, cualquiera de ellos, Marx se pintaba un bigote negro y se ponían las gafas que al principio no tenían cristal, y luego sí, y lo del puro, y caminaba como muy astracán y todo ese lío. Pero muchas veces la frontera está nada más que en el maquillaje y en trabajar en un recinto o en otro. O sea, que tú no ves mucha diferencia entre un humorista y un payaso. Yo siempre sí que lo había notado. Porque ahora el payaso de ahora hace mucho lo que en inglés llaman slapstick, que es que... ¡Bum! Y sale un trozo de un trombón y se le cae en la cabeza. Un tipo de comedia muy visual y muy de cáscara de plátano en el suelo. Bueno, las cartas dicen que te gusta picotear. Y que a veces, bueno, pues te falta el sentido de la realidad. Y que menos mal que te has casado con una mujer deliciosa, encantadora y con los pies en la tierra. Muy en la tierra, sí. Menos mal, menos mal. Porque si no a ti se te iba la cabeza. Uy, no, no. Sí, yo creo que somos el perfecto equilibrio en ese aspecto. Pero ahora eso sí, ten en cuenta que con eso de los 30 años, ahora ya en esta década, bueno, pues no te tienes más remedio que eso de... Que asentarme, ¿no? Sí, 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 sí. El realismo te vendrá a marchas forzadas y lo vas a ir pillando muy bien. O sea que, bueno. Bueno, a ver si me ve mi mujer Aruca. No te preocupes que ya me voy a volver un chico decente, serio. Que ya está bien, que ya está bien. Sí, sí. Y bueno, las cartas dicen que en ti pues el trabajo va a funcionar siempre. O sea que no te preocupes que eso es día de llamar a las puertas que se ha acabado. Que bueno, bueno. Tú como era. Que trabajo por todos sitios. Que viajes. Pues yo creo que desde pequeño. Porque es que es el hombre más viajero que me ha venido aquí a este programa. Desde los 11 meses. Qué barbarita. Son viajes continuos, constantes, toda la vida. Además, ya en la barriga de mi madre ya estuve en tres o cuatro países. Y nací a los 11 meses ya. Iba a decir, nací a los 11 meses. No, eso es difícil. Yo estaba pensando, pobre madre. Porque no estaría madre. Pobre madre. Estaba yo pensando, pero bueno. A los 11 meses ya empezó el nomadismo. Sí, sí. Bueno, pues va a seguir. ¿Ah, sí? Va a seguir. Yo te veo muchísimos viajes toda la vida. O sea, aunque haya a lo mejor un periodo de a lo mejor de siete, ocho o diez años que estés en un sitio fijo. Pues luego, bueno, pues viajes al extranjero continuamente. Ay, que bien. Me encanta viajar. Sí, sí, sí. Y yo creo que tú eres de los que le darás la vuelta al mundo en varias ocasiones. Y si hay sol, mejor todavía. O sea, quiero decir, si son viajes en plan librito, piña colada y eso. Emilio, ¿y si alguna vez te ha pasado el contar un chiste y que nadie se ría? Sí. ¿Y qué haces? Pues ahí sí que la mente va a 20.000 por hora. Es como un ordenador. Va buscando la salida y casi siempre, hasta ahora en el 99% de los casos he salido airoso. Y además es un buen entrenamiento esto porque te ayuda a salir, a encontrar. Es como un laberinto y tienes que salir. O sea, te busca el contrachiste. Está clarísimo. Sí, sí, sí. Las cartas te recomiendan que te enfades con cierta frecuencia. Sí. Que rompes algún cacharro, que pegues gritos, que te enfades de verdad. Porque en ti hay tanto afán de agradar y de hacer la vida agradable a los demás. Pero eso a la larga... Pero de vez en cuando me enfado. Lo que pasa es que soy como un pico de estos así de... Que hago, me enfado y se me pasa, pero en dos minutos. En dos minutos. Además, soy de los que no sé enfadarme. Muchas veces me he enfadado, de verdad, y todo el mundo, todo el mundo, venga, 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 venga. Y encima lo has tenido que dejar por imposibilidad. Sí, sí, al final yo, bueno, pues nada, no me enfado ya. Pero alguna vez, ya te digo, sí, cuando me he enfado, pero se me pasa rápido. Pero vamos, que yo creo que eso a ti te viene bien. Incluso, ¿y el ejercicio físico? ¿Haces ejercicio físico tú? Tengo la suerte de estar en la, pertenezco a la peña de veteranos del Madrid, ¿a qué suena? Es verdad, sí. Jugamos todos los martes y los viernes a la hora de comer con Amancio, Benito, Fleitas, Pepe Goles, toda... Pero eso quiere decir que eres bueno, porque para jugar con esa gente hay que ser un poquito bueno. Me defiendo, me defiendo. Y jugamos ahí también, dentro del grupo, estaba Pedro Ruiz y Millán, de Martes y Trece, y yo. Y somos los tres que no tienen nada que ver con el fútbol que estamos ahí jugando con ellos. Pero que os llevan para que les contéis algo divertido y se rían encima. No, no, uy, no te puedes imaginar cómo se ponen, ¿eh? Ahí cuando juegan en serio y unas discusiones, y si fallas un balón no te lo vuelven a pasar y tienes que correr para que te lo vuelvan... Bueno, es que soy muy... me encanta el fútbol, me encanta. Bueno, me encanta el deporte en general. Pero como, ya te digo, he tenido la suerte de entrar, de que me dejasen entrar en esta peña. Llevo dos años que es una maravilla. Y sobre todo que es muy bonito porque en el deporte todo es abierto, todo es claro y diáfano, ¿no? Y la gente deportista, de verdad, es así, ¿no? Entonces, nosotros jugamos y después de jugar comemos, tenemos una peña divertidísima y solo hablamos de deporte, solo de deporte. Y es muy bonito, muy bonito. Muy bien. Y, Emilio, ¿tú tuviste alguna vez dudas sobre tu vocación? O sea, desde siempre dijiste, no, yo lo mío, yo, payaso. O, bueno, payaso o hacer humor, o qué es lo que tú te consideras. Yo siempre tenía, yo tenía en el fondo siempre muy claro de que tarde o temprano yo iba a terminar en las tablas, ¿no? Y en las tablas se dice en el teatro, ¿no? O delante de unas cámaras o... Pero tuve mis dudas. Yo hice, yo me matriculé en medicina y me salí... Ah, te matriculaste en medicina, o sea que tú querías curar a la gente también, además. Y luego, nada, en cuanto vi un par de operaciones de cáncer de laringe, dije, no, no, casi me desmayo en un quirófano. Y luego me metí en aviación, al mismo tiempo estudiando en el conservatorio, y me faltan dos asignaturas para el piloto comercial. Y lo dejé. Ahí ya fue cuando dije, no, lo mío está clarísimo. Lo mío es el humor y ya está. Y había que tener hasta cuatrocientas y pico horas de vuelo y todo ese lío, pero no. No, no, tira demasiado. Yo creo que es una cuestión ya genética, dicen que va en los genes. Yo creo que algo de cierto hay en eso de que se transmite de padres a hijos, algo... O sea que si tus hijos te dicen que quieren ser payasos, tú no te vas a negar a ello, porque sabes que hay algunos artistas que dicen, oh no, por Dios, mis hijos, lo mío, no. En absoluto, lo que quieran. Dentro del mundo del espectáculo, lo que quieran hacer, como si quieren ser, yo qué sé, lo que les dé la gana, yo les apoyaré. Ahora que intenten ser en ese terreno lo mejorcito, que lo estudien mucho y que trabajen mucho dentro de ese terreno para llegar a ser alguien importante en lo que hagan, en cualquier cosa. También tomando decisiones en cuanto a tu futuro profesional, que algunas veces incluso querrás hacer cambios de imagen, porque tú eres un hombre muy inquieto, entonces continuamente se te están ocurriendo ideas nuevas y el peligro tuyo es como que la idea va más rápida que la realización, lo cual es lógico, pero tú eres muy impaciente. Sí, esa es la palabra, impaciente. Es un peligro, ¿eh? Sí, sí, es muy peligroso. Es muy peligroso y gracias a que en la familia, mi padre, por ejemplo, mi padre es como, yo soy el pequeño saltamontes y mi padre es el de las lentillas. Y yo voy, padre, y tal. No, pero, y mi mujer igual, que son dos personas muy fuertes en mi vida que me dicen, quieto, cuidado, ¿lo tienes claro? Sí, sí, lo tengo clarísimo. Mentira, no lo tengo claro, pero un ejemplo es que yo me considero también músico y para eso he hecho la carrera y de hecho sigo ejerciendo como tal en la sombra. Y hice un LP el año pasado y no lo he sacado y yo estuve a punto de sacarlo, pero no lo saqué por consejos de la gente y consejos muy claros y era que todavía la gente el polifacetismo no lo tiene como muy asumido y el hecho de que tú despistes mucho a la gente atacando en varios frentes es malo, no es bueno. La gente me conoce como cómico, como humorista o como payaso, como lo que quieras, pero la gente cuando me ve lo que quiere es pasar un rato agradable y reírse. Sí, entonces hice un LP con Fernando Arbex, ¿te acuerdas? Fernando Arbex, productor de Amigos Bosé y todo ese libro. Es muy amigo y dijimos, oye, vamos a hacerlo y nos metimos en un estudio un par de meses, terminamos el producto y lo guardamos, lo metimos en el cajón y dijimos, eso para más adelante lo sacaremos, pero si no sería un despiste porque es un disco pop rock y la gente de repente verme a mí con un piano y cantando, dice, no, no pega, por ahora no pega. Pues yo creo que lo vas a sacar algún día, lo que pasa es que quizá lo vuelvas a remodelar un poco, porque como tú eres tan del momento, dices, uy, eso ya se me ha quedado totalmente anticuado, eso. De hecho ya lo estoy pensando. Y entonces lo vas a sacar, pero bueno, dándole otro giro, quitando algunas canciones y poniendo otras. Así es, no, no, así es que ya lo hemos pensado, bueno, ya lo he pensado, sí, sí. Pues lo sacarás así y lo sacarás bien, ya verás como sí. Sí, ¿tú crees que sí? Yo no me voy a dedicar a cantar, pero son esas cosas que dices, oye, me gustaría hacerlo ya, llevo mucho tiempo componiendo para otra gente, haciendo arreglos musicales para otros y producciones, y me apetece hacerlo a mí ahora, me apetece. Y por eso lo hice, no por otra cosa, porque tampoco... Pues nada, Emilio, que vayas aprobando todas tus asignaturas pendientes. Muchas gracias. Y además con sobresaliente, que de eso se trata. De eso se trata, sí, eso es lo principal. Gracias. Gracias a ti, María. Por venir y por tu buen humor. Muchísimas gracias. De verdad. No te he roto nada, ¿eh? Nada, nada, nada.